¿Cómo te nace la inquietud de convertirte en promotor cultural? Bueno, es una cosa que surgió desde muy joven. Tiene que ver mucho con mi historia personal también, porque en la escuela yo viví, digamos, discriminación institucional. En la escuela estaba prohibido hablar mi lengua materna, que es el zapoteco, en la secundaria de mi comunidad. Entonces, eso me golpeó mucho en principio, pero también después me llevó a reflexionar y a tratar de entender por qué la escuela hacía eso, por qué los maestros prohibían hablar una lengua. Y el argumento que ellos daban era que de esa manera la gente, los jóvenes de la comunidad iban a aprender español, iban a mejorar su español, porque una barrera que tiene mucha gente indígena es en la comunicación, es el uso del español, el manejo del español. Entonces, este era el argumento de los maestros, pero siempre me pareció una cosa que estaba, que iba en contra de nuestros derechos y también que estaba violentando nuestro ser zapoteco, ¿no? Entonces, eso me llevó de alguna manera a tratar de entender por qué suceden esas cosas y pues fui realizando una serie de descubrimientos. Y bueno, más que promotor cultural, yo diría que yo me considero más un activista, un activista de la lengua zapoteca, porque aquí en Oaxaca hay una figura que se llama el promotor cultural, que son como personas al servicio de la Secretaría de Cultura, que son, digamos, son títulos oficiales, ¿no? Son puestos de trabajo. Ajá, entonces, este, y yo no tengo ese puesto, no tengo esta función. Digamos que lo tuyo es más orgánico. Sí, es más orgánico, es más, este, de voluntad propia y es algo que me apasiona mucho y pues me gusta estar haciendo ese trabajo. Entonces, se dio natural, se te dio como una actuar en base a un problema que identificaste y fuiste interviniendo. Fue natural, digamos. Ajá, sí, sí, fue muy interesante porque, pues, viví este conflicto en mi adolescencia, ¿no?, de el hecho de que me prohibieran hablar mi lengua materna y entonces, pues, eso me llevó a buscar, ¿no?, a buscar las razones, las causas y eso también me llevó también a tratar de hacer cosas para sensibilizar a la gente de que eso debe ser respetado, debe dejar de practicarse ese tipo de prohibiciones, ¿no?